Muy buenas familias, estamos ya a pie de pista, a la espera de que la Torre de Control de Televisión Canaria nos dé permiso para despegar. Prevenido para despegue. Les recordamos que sus dispositivos de visionado deberán permanecer encendidos durante la duración del programa. No se esperan turbulencias, pero si hay muchos jaleos, si alguien se lleva al bote, vayan poniéndose cómodos, que el comandante Croixier y toda su tripulación les estarán esperando, aquí en Enraya. Muy buenas familias, nos acercamos peligrosamente al final de la semana y se nota en el ambiente. Aunque vence, como ha llevado una semana muy buena, ¿eh? Bien, ¿no? Bien, maravilloso. ¿Contento? No me puedo quejar. Hombre, ya, 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 me voy a quejar yo más que tú. Keila, ¿qué tal? Bien. ¿Preparada? Sí, con ganas. ¿Y qué tal la final? ¿Te gustó? Me gustó, pero fallé algunas que por los nervios o no sé. No pasa nada. Ahora ya, hoy ya, a petarlo. Hoy a tope, ya. Hoy a tope. Paco. Recuperando terreno. Recuperando, ¿no? Hoy a la final. Venga. ¿Sí? ¿Tú quieres? Sí. Venga, tú te vas. ¿Vale? Y yo en mi línea. Tú en tu línea. ¿Y cuál es tu línea? Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Tienen una energía a estas alturas de la semana que ya, de verdad, la quisiera yo. La van a necesitar. De todas formas, la suerte, la energía, absolutamente todo para superar las dos primeras rondas antes de adentrarse. En la ronda final, allí por cuarta vez, tendrán el bote al alcance de sus manos. A ver si es verdad. Un bote que ya suma una cantidad de 18.210 euros. No sé yo, Caría, si pudiera llevarme con el mar y si me llevo ese bote. No aparezco por aquí más. Le digo, adiós, bye bye, amigo, bye bye, bye, friend. Es así la canción, ¿no? Pues venga, vamos a jugar. Ya jugamos, ya que se me va la pelota. Venga, jugamos a la raya oculta. Iniciamos el programa con esta primera ronda. En casa, ya lo saben, 60 segundos para encontrar los tres en rayas ocultos. Ganarán 10 puntos por símbolo y 50 más por tres en raya. Por el camino, se toparán con alguna que otra sorpresa. Unas buenas y otras no tan buenas. El concursante que más puntos consiga tendrá el privilegio de elegir con quién jugará la segunda ronda. Lo tenemos claro, ¿no? ¿Sí, no? ¿Eh, Keila? Clarito queda, ¿no? ¿Ale? ¿Claro? Sí, sí. Pues venga, jugamos ya a la raya oculta. Ahora sí, comenzamos contigo, vence. ¿Pedimos tu panel? Lo pedimos, lo pedimos. Pues venga, pídelo, pídelo, vence, pídelo. Ponme el panel. Venga. Ahí está. Tiempo. Cinco. Cuatro. Uno. Siete. Tres. Cinco. Tres. Tres. Cinco. Cinco. Uno. Cuatro. Siete. Ocho. Dos. Cinco. Cuatro. Ocho. Nueve. Siete. Cinco. Dos. Uno. Cuatro. Siete. Tres ¡Ay! Fin del tiempo Cuatro figuras de tres en raya 220 puntos Qué pena, es entre dos, ¿verdad? Así Pero bueno, muy bien, muy bien Oye, yo sufro con ustedes cuando... Venga, que lo diga Keila, vamos Pedimos el panel de Keila Ahí está, ¿preparada? Sí ¡Tiempo! Cinco Cuatro Dos Ocho Cinco Dos Uno Tres Cinco Siete Ocho Uno Cuatro Seis Cinco Uno Ocho Tres Seis Nueve Cinco Dos Fin del tiempo Cuatro figuras de tres en raya En este caso, 330 puntos Keila No está nada mal, ¿no? Está bien Está bien Notable Notable, te pusiste hasta la nota Paco Vamos, vamos 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 Venga Pues Paco Le damos ya ¡Tiempo! Cinco Tres Seis Cuatro Cinco Nueve Nueve Ocho Tres Tres Siete Uno Dos Bien Cinco Fíjimos Seis Seis Cuatro Cinco Nueve Uno Seis Tres Cinco Siete Muy bien Cinco figuras de tres en raya Cuatrocientos puntos Se merece Paco Un aplauso, ¿no? Por favor Aplauso para Paco Aplaudo Aplaudo para mí Ale Vamos allá Sin demora Yo no sé si vende mucho ahí ¿Pero me lo paso? Pero se lo pasa De maravilla Venga Ale Tiempo Cinco Uno Cuatro Siete Cinco Seis Dos Ocho Nueve Cuatro Siete y tres Siete Siete Tres Uno Nueve Cinco Cuatro Seis Uno Dos Cinco Ocho Tres Cinco Dos Uno Ole Indecenzo Cuatrocientos noventa euros Punto Yo no he visto a nadie que pase por todas las casillas y dame Él pasó por todas las casillas y decía No, no, me pasé otra vez Pero ganaste Y yo no Hombre precavido vale por dos, ¿no? Sí Te salió bien la jugada, dale Otrocientos noventa puntos como decíamos Vence Doscientos veinte Keila Trescientos treinta Paco Cuatrocientos Y el ganador De esta primera ronda es El hombre que pasa por todas las casillas Ale Él es como en el kiosco Ofrece todos los productos y después El cliente lia Ale Cuando quieras ¿Con qué símbolo vas a jugar? Con la Con la cruz La cruz La cruz Y tu compañero o compañera Con Keila Con Keila Con Keila Venga, pues Ale Keila equipo X Paco Y vence El equipo Círculo Madre mía Ale Vente por aquí Ale Encantado Es el Kiosquero Más famoso De todas las palmas De Gran Canaria En el Hotel San Telmo En el Hotel Ahora En el Parque San Telmo En el Parque San Telmo Y tu como kiosquero Algún bailecito Te habrás hecho con los clientes ¿No? Bueno ¿Si? Si A ver Ale Ponemos un poquito de música Con ustedes Ale Vamos allá Vamos 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 a tres En el baño Ya estamos metidos En la segunda ronda Tres en raya Equipo X Ale y Keila Equipo Círculo Paco Y vence Ale Vamos a ver Lo de los libros Está bien Pero lo que se desarrolla Contigo Y los libros La verdad es que La feria del libro Se desarrolla siempre En el Parque San Telmo Menos un par de ellos Que se ha hecho en Santa Catalina Y hace 25 años Yo era músico Tenía una maqueta Una maqueta la pusimos En el ambiente Del Parque San Telmo En la feria del libro Y apareció una chica Con una bicicleta Diciendo Y esta que porquería es Refiriéndose a la música Bueno O sea chica Es mi mujer hoy en día Salió bien La música no le gustó Pero parece que salió bien ¿Y ahora le cantas en casa? No Por si acaso Oye Keila Una cosa Decías que tenías una Que tenías familia en Francia ¿Francia la conoces O no conoces nada de Francia? No conozco nada de Francia ¿Nada? A mi abuela No Que te Francia Pero esto es Surrealista Surrealista Vamos a hacer una cosa ¿Dónde te gustaría viajar Con el bote? A Estados Unidos ¿A Estados Unidos? Sí ¿A qué parte de Estados Unidos? A Nueva York A Nueva York ¿Por qué? Porque siempre ha sido como En todas las pelis Que veía de pequeña Veía los edificios gigantes Las Totó a la Libertad Es como algo que siempre Me gusta de pequeña Y si no pues a Francia A Disneyland A ver a Mickey Mouse Y a Minnie Las Totó a la Libertad A la abuela Y a mi abuela Bueno Keila Vamos a ver Vamos a ver si lo das todo A ver si te llevas el bote ¿Eh? Y te llevas a Ale para allá también Sí, sí No, él viene Él viene Hacen un pack allí Encantado Encantado Mamma mía Paco, ¿qué? Maravilloso Oye Paco, si te digo chicharrero 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 Bueno, yo soy Chicharrero Chicharrero El que no bote dice Chicharrero De corazón Sale en la calle Y toca el tambor Que el carnaval ya llegó Buen carnavalero aquí Paco Oye Paco ¿Qué? Yo estoy en un grupito de carnaval Grupito que llega a veces A ser 103 personas Como fue la máxima afluencia Que tuvimos Somos un grupo Que no canta Que no baila Pero que salimos todos los años Y somos un grupo Bastante conocido ahí Que son los Stormtroopers Santa Cruz Es un grupo que aparte del carnaval Es un grupo solidario Visitamos los hospitales Vamos a colegios Ah, maravilloso Hacemos actos solidarios por ahí ¿Y por qué ese nombre? Sí, sí, sí Porque tengo lo que quieras Pues tengo la cabeza de uno Mamma mía ¿Y eso qué es? Esto es un casco de Stormtrooper El que uso yo precisamente No es que esté manchado de verdad No se me caiga una poceta Es que lo hemos pintado así Yo que yo no veo ¿No ves nada, no? Poquito Te veo verde Verde Sí, estoy un poco verde Sí Pero vamos Es un grupo Con permiso me lo quito Mira, ¿y así saliste En los últimos carnavales? Los últimos siete ¿Los últimos siete carnavales así vestidos? Más los eventos Más las visitas al hospital Más la panate Un montón de cosas Te has dado uso a la cabeza entonces Y al casco Más que a la cabeza Vence Una cuestión Me han dicho que te gusta viajar Me encanta ¿Y hay un sitio especial que estuviste? Estuve en Italia Que fue un viaje bastante bonito Me gustó Estuvimos en Roma Y luego también estuvimos en Verona ¿Y a dónde te gustaría viajar? Tengo como fantasía así Que me gustaría ir Inglaterra y Escocia Me encanta Ah, mira Ese país No sé Oye, porque se te cumple el sueño Esperemos que sea así Ojalá Y que te ganes el bote Esperemos, esperemos Esperemos que se ganen el bote Pero espérate un momento A ver Vamos a ver, chicos Vamos a ver Tú dices que no se ve nada con eso, ¿no? No, espérate a ver Voy a probármelo Vámonos ya a jugar a qué Al tres En raya Pues ha llegado el momento Equipo X Ale y Keila Equipo Círculo Paco Y Benze Ahí los tenemos preparados Pero antes te devuelvo tu casco Gracias Aquí lo tienes Déjalo ahí en la mesita Para que se vea Claro que sí Vale, vale Ya tenemos el panel preparado Vamos a ver si te ayuda Chicos Ale, Keila Ya saben qué tienen En este caso Que inaugurar el panel de hoy El cinco Vamos con el cinco ¿Cuántas espadas Se pueden ver En una baraja española clásica De cuarenta cartas? Diez Veinte Veinticinco O treinta y cinco Tiempo ¿De veinticinco? Veinticinco, digo Treinta y cinco Opción de treinta y cinco Treinta y cinco Seleccionamos Eres buen contador De espadas Ale Sí, lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado ¿Sí? Dime que sí Puedes romper la baraja No, no Yo estoy de contar De contar Vamos a comprobar Si es la respuesta correcta No ¡Correcto! Muy bien Primero veinte puntos Para el equipo X Ahí está Felicidades Y es el turno Del equipo Círculo ¿De dónde? Elige ¿Quiere? ¿El uno mismo? Venga, el uno Venga, vamos con la casilla Número uno ¿Qué original museo Podemos encontrar En la localidad licantina De Guadalés? Museo de saleros Y pimenteros Museo de las escobas Museo del taburete O museo del alfiler Tiempo El B Ya vas más adelantado Porque no Pero me parece un poco Eso es un museo de escobas Eso no sé Saleros El de saleros y cementeros Seleccionamos ¿Alguien les ha dicho alguna vez? Oye, ¿qué salero tiene? Constantemente ¿Sí? ¿A ti vence? No tanto ¿Qué salero tiene? Soy muy soso ¿Qué va? Venga, vamos a comprobar Si es la respuesta correcta ¡Correcto! Muy bien Colocamos Símbolo Ahí está ese círculo Ya estamos con Ale y con Keila Equipo X Cuando quieran La casilla 3 Venga, casilla número 3 ¿De dónde extraen las tribus amazónicas? El veneno cambo Usado en rituales de curación De la serpiente de la serpiente de la serpiente terciopel De las bayas tigre De unas setas arbóreas Memorias o de la rana mono Tiempo La rana mono La rana ¿Verdad? Hablas del piento o la rana Yo creo que la rana La rana Que es más curioso Tierra hasta el final Y así Venga, venga Opción D De la rana mono Seleccionamos ¿Han visto una rana mono alguna vez? Arriba los árboles De rama a rama No sé por qué se ríe No, yo creo que existe Realmente creo que existe ¿Sí? ¿O no? Sí En Brasil más concretamente ¿Lo has mirado en Wikipedia? Sí Comprobamos ¡Correcto! Colocamos símbolo Ahí está esa X Y es el turno del equipo círculo Siete Bien, bien El siete Vamos con el siete Que van a romper el tres en raya A ver si falla ¿Cuántos rounds Tuvo el combate de boxeo Más largo de la historia Que duró más de siete horas? Cincuenta Ochenta Cien O ciento diez Tiempo Siete horas Un round son Cuánto minutos Son tres Bueno, yo creo Sí Tiene que ser Sí Y hacer No sé Yo diría la C Sí Sí, yo creo que sí Alboleo La C Cien Seleccionamos El hombre se habrá tenido que poner Los boxeadores un casco como ese Porque imagínate siete horas Tal vez que te pego Siete horas recibiendo Tiene que ser A lo mejor tenían el casco pueste Pero eso no se daban Claro Venga, comprobamos si son cien No Incorrecto rebote de tiempo Digo tú La D Ciento diez ¿Te gusta el boxeo? Sí, me gusta el boxeo Aunque no tenía ni idea que había visto este combate Pero me gusta, me gusta ¿Cuál es tu boxeador favorito? Ali siempre Mohamed Ali Cassius Clay Comprobamos Y después Polidía Correcto Muy bien Atención Manos arriba chicos Vamos 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 que nos vamos Y Tres en raya Ciento Sesenta puntos para el equipo X Veinte puntos para el equipo Círculo Pedimos el segundo panel de la tarde Ahí está Equipo X cuando quieran Cinco Vamos con el cinco Marejala Marejala Tu es amor sobre mi almohada Marejala Marejala De pasión y de dolor Marejala Marejala Hoy sin ti no valgo nada Marejala Marejala Que pasó y se perdió Vamos con la pregunta Según Roberto Antonio Intérprete de Marejala ¿Qué lugar era clave para conquistar Europa? Madrid Ibiza Tenerife O Barcelona Tiempo Tenerife ¿La conquista Europa, Tenerife? O Ibiza Tenerife o Ibiza Venga, Tenerife Opción C, Tenerife Seleccionamos Tenerife Comprobamos ¡Correcto! Colocamos la X Ahí está Vamos con el equipo círculo El 3 Venga, el 3 Por cambiar el rumbo Venga, vamos con la casilla número 3 ¿Cuál fue la ópera prima de los cineastas canarios Duny Ayaso y Félix Sabroso? Descongélate Fea El grito en el cielo Los años desnudos Tiempo Yo tampoco Si te suena La única me suena Esa Tirar por ahí No me suena Ninguno Tirar por ahí Por eso Como el único título que nos suena es el de la D Pues la D Venga Los años desnudos Seleccionamos Duny Ayaso ¿Pondrán el grito en el cielo Paco y vence? Sí, sí Comprobamos Incorrecto rebote de tiempo Opción B Sea ¿Quién? Yo No Eso nunca Nunca Tú eres muy guapa y además tiene unos hojasos tremendos Gracias Os Y Duny era cliente del kiosco ¿Sí? Sí, y Félix también ¿En serio? Pero Duny es muy buena Muy buena gente Pues sí Y Félix igual Los dos Sí, bueno, realmente Que me perdoní Ambos dos Venga, vamos a comprobar si la respuesta correcta es Fea Correcto Colocamos la X en la casilla número 3 Ellos con la risa Risa, pero van acertando todas Sí, ahora en otro plano Le estoy diciendo a Ale que siga despistando Empiezo Venga, equipo X, cuando quieran El 7 La 7 Venga Continúen el refrán Tanto escarba la cabra Que descubre El cuchillo con que la matan Los huesos de la camada Los troncos con que la asan Las telas de las mortajas Tiempo No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea La B La B La B Tengo ni idea O B D La tela de la mortajas Los huesos de la camada Me diría algo 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 La... 4 segundos La B Los huesos de la camada La B Los huesos de la camada Comprobamos Incorrecto Rebote tiempo La D Las telas de las mortajas Yo diría nada Comprobamos Incorrecto Era el cuchillo con que la matan Por tanto, casilla liberada Y es el turno De Paco y vence El 7 Atención porque Ha salido el aviso de bomba Vamos a hacer un recuento Es un fisco 200 puntos El equipo X 20 puntos El equipo Círculo Pero Ya saben que en este programa Nunca es lo que parece Porque en cualquier momento Se puede dar la vuelta a todo Si hay un 3 en raya Por parte del equipo Círculo Probablemente Haya partido Así que seguimos jugando Vamos con la pregunta ¿Qué grupo puso voz A la canción en español De la vuelta al mundo De Willy Fogg? El dúo dinámico Sergio y Estíbalis Mosedades O Pimpinela Yo la canción Yo creo que la C Porque una serie de mi tiempo Era Mosedades El C Seleccionamos Venga ¿Cómo era la canción? Son 40 días Son 40 nada más Para dar la vuelta Al mundo Tiene que dar la vuelta Tiene que dar la vuelta Tiene que hacerlos los dos Es que él no se las sabe Él es más joven Oye Paco Eran 80 días Pero si tú quieres dejarlo en 40 No, porque 40 Porque ya Ahora salió un menos dos La de Cristo Venga los dos Por favor ¿Cómo es? ¿Era eso o cantar? Cantar Ah Venga vamos a comprobar Vamos a comprobar Ahí estamos viendo a Eva González Inició su carrera como modelo Se convirtió en Miss En 2003 Y ahora Es una de las grandes presentadoras Una de las presentadoras más queridas de la televisión Un poco como yo Pero en versión canaria Vamos allá con la pregunta ¿Para qué rompió la presentadora Eva González Su hucha de ahorros Cuando era adolescente? Vamos allá Comprar un conejo Para comprar un móvil Para comprar un disco de Alejandro Sanz O para comprar un Furby Tiempo O el disco o la O la ola O la O el disco de Alejandro Sanz Opción C Comprar un disco de Alejandro Sanz Seleccionamos La C seguro Seleccionada queda Comprar un disco de Alejandro Sanz ¿Le gusta Alejandro Sanz? Sí Sí Tuvo un gran teatro con el disco más A mí no Me encantó No Ni no me gusta ni me gusta No lo escucho Para mí que ya es más de reggaetón Me parece No sé ¿Qué canción te gusta Ale? No lo vamos a conocer De Alejandro Sanz Todo el disco más está tumendo Ella, amiga, más Más no, no Ahora son partidos Hombre Y podríamos seguir así Yo rey lloro Venga, vamos a comprobar si la respuesta Correcta es Comprar un disco de Alejandro Sanz Correcto Muy bien, chicos Colocamos símbolos En la casilla Número uno Ahí está 220 puntos en estos momentos El equipo X Aquí nos vamos con el equipo Círculo Cuando quieran Paco vence El nueve Venga, vamos con la casilla número nueve Ha salido un por dos ¿Qué significa el por dos? Pues que lo decía antes Aquí todo puede cambiar en tan solo un minuto Ellos, si en estos momentos Es decir, el equipo Círculo Acierta No solo van a colocar su símbolo Y van a ganar los puntos Que tienen que ganar Si no, los van a multiplicar por dos Y ahí cambiaría todo Así que chicos Jugada primordial Vamos con la pregunta ¿Qué comía diariamente la actriz Renée Selwedeher Para interpretar a Bridget Jones? Dos kilos de papas fritas Veinte donuks Un kilo de mantequilla de cacahuete O bocatas de sardinas con mayonesa Tiempo Las papas fritas Las dos no papas fritas ¿Te suena la de papas fritas? Te vamos a gritar Vamos a gritar Vamos a gritar Las papas Tiramos por las papas Vale Yo por tirar algo De los que nos suena Las papas fritas En la A Comprobamos Incorrecto Rebote tiempo Sí Venga Un kilo Un kilo Un kilo de mantequilla cacahuete Entró por los pelos ¿Eh, Keila? Un kilo de mantequilla de cacahuete Comprobamos Incorrecto La respuesta correcta Era veinte donos Imaginen Veinte donos Perdón Al día Tiene que ser El colesterol Por todo lo alto Coge el nueve Coge el nueve Nos vamos con ustedes Equipo X Cuando quieran Nueve El dos Venga yo pan con el dos Cuando nos distraemos Decimos que estamos En Babia Pero ¿Dónde está realmente Babia? ¿En León? ¿En Orense? ¿En Cáceres? ¿O en Zamora? Tiempo En Orense Que está allá arriba En Casa de Orense Lo más alejado Galicia Lo más escarpado Lo más Opción B Orense Seleccionamos ¿Por qué Orense? Porque está en Galicia Y Galicia me parece Que es el pueblo más La región que está Como más apartada Más distancia entre pueblos Entre ciudades Entonces Vamos por eso Bueno Vamos a comprobar Si el razonamiento En este caso de Ale Es correcto Hombre Incorrecto Rebote Tiempo Cáceres Cáceres ¿Por algo en especial? Porque no La sabemos Y era la Nada También comprobemos El razonamiento En este caso de Paco Lo comprobamos ya La respuesta correcta Era León Acertamos No nos la sabíamos Por tanto Casilla liberada Y es el turno de ustedes Paco Vence cuando quieran La nueve Vamos con la casilla Número nueve Ha salido la bomba Ahora sí Por tanto En estos momentos Ale Ale Keila Se van a la final Directamente Ale ¿Con qué símbolo Quieres jugar? Voy a jugar Con la incógnita Con el círculo Venga Va a jugar con el círculo Keila va a jugar Con la X Se van directamente A la final Y ellos se van a enfrentar Por el bote Del programa O al menos Un dinerito Ellos están deseando jugar Y ustedes verlos Obviamente Así que Nos vamos ya A jugar la final Por más de Dieciocho mil euros Jugamos al cinco En raya Lo que unió La segunda ronda Lo separa la tercera Y no es para menos Aquí cada uno Luchará por el bote Respondiendo a las Veinticinco preguntas En ciento ochenta segundos Pero Si fallan Ya no podrán Hacerse con él Irán acumulando dinero Con cada respuesta correcta Diez euros por símbolo Y cincuenta más Por cinco en raya Ganará la ronda El que más dinero Sea capaz de generar En su turno Y podrá llevárselo Con él a casa Obviamente El contrincante Verá como Todo lo acumulado Pasa a formar parte Del bote del programa Un bote Con una cantidad Que ahora mismo Asciende a Dieciocho mil Doscientos Diez Euro Sin duda El bote intimida Ahora sí Hay dinero por medio Ellos han luchado Mil batallas Para estar aquí En esta final Es el momento De jugar al cinco En raya Ahora sí Nos ponemos serio Ale, Keila Mucha suerte a los dos Ciento ochenta segundos Veinticinco preguntas Más de dieciocho mil euros De bote Yo Como siempre les digo Cuando vean Que una pregunta No se la saben Pueden pasar Es importante Y luego No solo hay que acertar Las preguntas Sino utilizar la estrategia Cuanto más cinco en raya Hagan Más dinero extra Se van a llevar ¿De acuerdo? ¿Lo tienen claro? Sí Venga, suerte a los dos Gracias Nos vamos contigo Ale Colocamos su panel ¿Estás preparado? Sí Pues venga Jugamos ya Tiempo casilla La trece ¿Cómo se llama Un mural pintado Directamente sobre una pared De yeso húmedo Fresco O grafiti? Paso Ciento setenta segundos Ale Vamos contigo Keila Ciento ochenta segundos ¿Preparada? Jugamos ya Tiempo casilla Dieciséis ¿Dónde nació José Viera y Clavijo? ¿La Orotava o Los Realejos? Los Realejos Correcto Casilla Diecisiete ¿Cuántas sílabas tiene un verso Alejandrino en español? ¿Doce o catorce? Catorce Correcto Casilla Dieciocho Según la canción A Pamplona Hemos de ir con una media ¿Y con qué más? Paso Primeras dos preguntas Acertadas Keila Ciento cincuenta y seis segundos Ale ciento setenta segundos Toda la ronda por delante Jugamos Tiempo Casilla La uno Meca del cine americano Hollywood Correcto Casilla La seis ¿Qué otro nombre recibe? Una vaca marina Una vaca marina Una vaca marina Paso Vale Vamos con Keila ¿Preparada Keila? Jugamos Venga pues tiempo Casilla Diecinueve ¿De qué color son los guantes de los ladrones elegantes? Blanco Correcto Casilla Veinte ¿Cuál es el resultado de elevar cualquier número natural a cero, cero o uno? Uno Correcto Casilla Cinco ¿Cuántas cartas tiene tradicionalmente la baraja española, treinta o cuarenta? Cuarenta Correcto Casilla Diez ¿Qué era geológica, vino primero, mesozoico o paleozoico? Mesozoico No No En este caso era paleozoico No pasa nada, 123 segundos por delante, Keila Vamos contigo, Ale 158 segundos ¿De acuerdo? Venga pues jugamos ya Tiempo Casilla La dos La rapadura es una dulce, es un dulce, perdón, o una papa Un dulce Correcto Casilla En tres ¿Qué alimento lanza Walter White a su propio tejado en la serie Breaking Bad? Paso 144 segundos Keila si quieres échale un vistazo a tu panel Y cuando tú me digas, empezamos No Venga pues, tiempo, Casilla Uno ¿Con qué canción participó José Vélez en Eurovisión? ¿Para llenarme de ti o bailemos un vals? Para llenarme de ti No Eres muy jovencita también para... Sí Pero era bailemos un vals Ale seguro que se la sabía Dile que bailemos un vals La 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 Bailemos un vals Venga, vamos contigo, Ale ¿Preparado? Venga, 144 segundos Jugamos ya, tiempo, Casilla La cinco ¿En qué eclipses se interpone la Tierra entre la Luna y el Sol? ¿Solar o lunar? Lunar Correcto, Casilla La diez ¿En qué siglo nació Sir Isaac Newton en el dieciséis o en el diecinueve? Isaac Newton en dieciséis Correcto, Casilla ¿Qué torero protagonizó un anuncio de Colacao? ¿El cordobés o Jesulín Dubrique? El cordobés ¡Ah! Jesulín Dubrique Primer fallo Ciento diecinueve segundos Ale Ciento trece segundos Keila ¿De acuerdo? Vamos Keila Suerte, ánimo Jugamos ya, tiempo, Casilla Dos ¿En qué carrera de fondo hay que recorrer una distancia de cuarenta y dos kilómetros y ciento noventa y cinco metros? Paso Vale Vamos contigo, Ale Ciento diecinueve segundos Y jugamos, tiempo, Casilla La cuatro ¿Qué equipo de la NBA tiene como símbolo la cabeza de un toro, los bull o los celtis? El bull Correcto, Casilla Nueve ¿Qué profesión tiene el Paquito de la popular canción de verbenas? Chocolatero Correcto, Casilla ¿A quién le dices a Kira en una canción y cuando te necesitaba diste tu peor versión? A Piqué Correcto, Casilla Diecinueve ¿La escritora Isabel Allende es hija o sobrina de Salvador Allende? Sobrina Correcto, Casilla Veinticuatro ¿Cómo se llama el abono orgánico genérico de origen animal, estiércol o humus? Origen animal Humus No Oh, el estiércol Como que humus Es verdad que el humus hay que al paso, ¿no? Es verdad 78 segundos por delante, Ale Vamos contigo, Keila 104 segundos ¿Preparada? Sí Venga, jugamos Tiempo, Casilla La cuatro ¿Qué provincia catalana se encuentra más al sur? Barcelona Provincia No, en este caso era la provincia de Tarragona Venga Vamos contigo, Ale Vamos No se precipiten Si ven que no Ya Que la saben No están muy seguros Pasen, no ocurre absolutamente nada ¿De acuerdo? Venga, 78 segundos, Ale Jugamos ya Tiempo, Casilla Dieciséis ¿Cuál es la segunda isla más alta del archipiélago canario, La Palma o La Gomera? La Palma La segunda Correcto, Casilla Diecisiete Según Monty Python, ¿quién nació el mismo día que Jesucristo en un portal muy cercano? Brian o Barrabás Brian Correcto, Casilla La dieciocho ¿Qué personaje bíblico completa la expresión? ¿Tienes más paciencia que el santo? Hop Correcto, Casilla Veinte ¿Cuántos grados forman las manecillas del reloj cuando es la una en punto? Treinta o noventa La una en punto Treinta Correcto, Casilla Siete ¿Qué ballet tiene nombre de utensilio para cascar frutos secos? Pasto Vamos con Keila Muy buena jugada, Ale Ciento setenta euros acumulados en tu marcador Treinta y tres segundos Keila, noventa y ocho segundos Cincuenta euros acumulados ¿De acuerdo? Pues venga, jugamos Tiempo, Casilla Veintiuno ¿Qué pintor es autor de Niños en la playa y tiene una casa-museo en Madrid? Sorolla o Picasso Sorolla Correcto, Casilla Veintidós ¿Cuando el agua se congela, aumenta o disminuye su volumen? Aumenta Correcto, Casilla Veintitrés ¿Qué actor interpretaba el personaje de John McLean en la saga La jungla de cristal? Bruce Willis o Silvestre de Salones Bruce Willis Correcto, Casilla Veinticuatro Princesa de Cuento Infantilera, amiga de los siete nanitos Blancanieves Correcto, Casilla Veinticinco ¿Qué cantante era conocida como la faraona? Paso Vale Cincuenta y siete segundos por delante, Keila Treinta y tres segundos Ale Jugamos Tiempo, Casilla Ocho ¿Qué introduces en el cubilete cuando juegas al Bad Gammon? El Dau Correcto, Casilla Veintitrés ¿Qué otra especie se obtiene del árbol de la nuez moscada? ¿Qué otra especie? Paso Diecisiete segundos, ciento ochenta euros acumulados, Ale Cincuenta y siete segundos, Keila Tiempo Casilla Once Multinacional sueca del mueble creada por Intmar Kamprat Ikea Correcto, Casilla Doce ¿Qué península de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es un popular barrio de pescadores? Paso Vale Diecisiete segundos, Ale A Keila le acaba de llegar ahora la respuesta Vamos, Ale Venga Venga, jugamos Tiempo, Casilla Once Según dice el refrán, ¿en qué mes hay aguas mil? Mayo Abril En abril, aguas mil Abril, aguas mil Uy, qué pena Verdad Qué pena Doce segunditos Los nervios Cuarenta segundos, Keila Jugamos ya Tiempo Casilla Trece ¿Qué se canta en el bingo cuando hemos rellenado todo el cartón? Bingo Correcto, Casilla Catorce ¿Qué tipo de brandy de manzana lleva el nombre de la zona de Francia donde se produce? Paso Vale Vamos a explicar cómo está la situación en estos momentos Keila, 110 euros, 24 segundos, 180 euros, Ale 12 segundos, puede pasar de todo En estos momentos sí es verdad que están muy igualados, aunque se vean muy lejos en dinero Están muy igualados, 70 euros le separan en estos momentos a Keila y a Ale Vamos a ver quién se va con el dinero a casa Ale, 12 segundos, jugamos Venga Venga, tiempo, Casilla 22 ¿Qué país tiene la estrella de David en su bandera? Israel Correcto, Casilla 12 La 12 La 12 ¿Qué músico compuso el pidencico? Una sobre el mismo mar Benito Cabrera, Domingo el Colorado Benito Cabrera Ha entrado, correcto, 200 euros, 0 segundos Bueno Keila, si haces los 200 euros te llevarás el dinero a casa Por el momento va ganando Ale ¿De acuerdo? 24 segundos Jugamos Tiempo, Casilla 14, Sidra Salvados, era en este caso ¿Qué tipo de brandy de manzana lleva el nombre de la zona de Francia donde se produce? ¿De acuerdo? No Venga Keila, 23 segundos, tienes tiempo Jugamos ya Tiempo, Casilla Tres ¿En qué país europeo se fundó la cadena de moda Sara? Paso Casilla Ocho ¿Cuánto es la mitad de un millón? 500 mil Correcto, Casilla Nueve ¿Qué producto de la huerta te dan si sus pendejos y un pretendido te rechaza? Papa Calabaza Calabaza Cinco segundos Tiempo, Casilla Seis ¿Qué arma de tres puntas lleva el dios de los océanos Poseidón? Tri Tri Tridente 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 Tristón me ha dejado a mí Tristón sí que me ha dejado a mí 120 euros que se van al bote del programa Keila Muy bien jugado Ale 200 euros que te llevas en el bolsillo Madre mía, ¿cómo está esto? Mañana el último día nuestros concursantes se lo van a perder Nos vemos, hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!